Todos están bailando este sabroso movimiento Un ritmo muy caliente que le gusta a la gente Si mueves tus caderas y los hombros también Al ritmo de esta cumbia tu te vas a ver bien Pues andale, andale, ven a bailar esta cumbia Andale chica, ven a bailar 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 cumbia Todos están bailando este sabroso movimiento Andale chica, ven a bailar cumbia Y las chicas y los chicos que se quedan sin aliento Andale chica, ven a bailar cumbia Y hermanita puede hacerlo tan fácilmente Un ritmo muy caliente que le gusta a la gente Pues andale, andale, ven a bailar esta cumbia Todo están bailando este sabroso movimiento Un ritmo muy caliente que le gusta a la gente Un ritmo muy caliente que le gusta a la gente Si mueves tus caderas y los hombros también Al ritmo de esta cumbia tu te vas a ver bien Pues andale, andale, ven a bailar esta cumbia Andale chica, ven a bailar cumbia Andale chica, ven a bailar cumbia Ándale chica, ven a bailar cumbia Ándale chica, ven a bailar cumbia Todos están bailando este sabroso movimiento Ándale chica, ven a bailar cumbia Y las chicas y los chicos que se quedan sin aliento Ándale chica, ven a bailar cumbia Mi hermanita puede serlo tan fácilmente Un ritmo muy caliente que le gusta a la gente Pues ándale, ándale, ven a bailar esta cumbia Ándale chico, ven a bailar cumbia Ándale chica, ven a bailar cumbia ¡Ven a la cumbia, ándale chica!